Hola amigos, hace tiempo estaba leyendo algunas historias y me di cuenta que hay muchos libros sobre cómo sobrevivir a los creepypastas, sin embargo son todos una basura por no decir tan malos. Ustedes me dirán loco pero a decir verdad todas eran basura, no había ninguna que realmente mostrara algo que realmente ayudara. Así que pensé hacer mi propia guía de supervivencia, no sé si ya habré hecho un video de esto hace tiempo, pero aún así creo que haré esto. Cabe recalcar que aún mantengo mi opinión sobre las creepypastas, así que en este video estaré hablando como si fueran reales. Sin más pramuros, comencemos. 5 formas de sobrevivir a los creepypastas Slenderman Comenzaremos por el creepypasta que más fama tiene, cual si no más que el mismísimo Slenderman. Así que bueno, primero que nada, Slenderman al ser de una mitología ficticia y no tener una historia canon, es difícil saber sus hábitos, su aspecto o los motivos por los que se mueve. Solo tenemos una cosa muy clara, todos los relatos tienen una cosa muy en común, no mirarlo a la cara. Se dice que cuando alguien mira la cara Slenderman empieza a sufrir dolores intensos de cabeza, a tal grado de sufrir desmayos o vómitos. Al igual a intentar grabarlo o tomar una foto, ésta saltará con estática de TV, así que no hay fotos reales sobre él. Número 2 No sé si enumerarlas o quien sabe, como sea. Slenderman por su parte no es agresivo, pero tampoco es alguien calmado. Se podría decir que él es de una naturaleza neutral, según historias, él posee la habilidad de teletransportarse. No sé cómo alguien podría salvarse de eso, a decir verdad. Solo podría darles el consejo de que no se queden quietos. Si terminan en el clásico juego de 8 páginas, lo mejor sería correr, correr y no quedar separado como tontos. Número 3 Se tiene en cuenta que Slenderman posee tentáculos, los cuales pueden destrozar desde árboles hasta rocas. Así que realmente estás jodido si te llega a pegar con sus cosas. Así que la mejor prevención sobre eso sería simplemente mantener la distancia, dado caso de que lo tengas enfrente y veas que él los ha sacado. Ah, y es cierto, no olvides que tampoco debes mirarlo a la cara. Número 4 Slenderman no es invencible. Recientemente el fandom ha creado y sigue creando personajes totalmente rotos, que dice poder regresar hasta con dioses. Por su parte Slenderman no es tan habilidoso si lo cortamos, así que para evitar, ya sea ataques físicos o mentales, solo falta eso, tener un cuerpo fuerte o al menos tenerlo ejercitado. Al igualmente, podrías hacerla más fuerte, ya sabes, concentrándote y calmándote, llegando a la paz para así poder mantenerte firme sobre sus ataques mentales. Número 5 Si llegase el caso en el que te adentraste al juego de las 8 páginas, a lo mejor sería que los reunieras lo más rápido posible, ignorando cualquier ruido y movimiento que veas y escuchas. Que no te importe si ves a alguien ya muerto, después de todo, tú estarás vivo lo más pronto que salgas de ahí. Y bueno gente, eso ha sido todo. Perdónense el video no es demasiado largo, o realmente no sé cuánto durará, decir verdad. Solo sé que me entraron ganas de hacer este video porque estaba leyendo y me encontré con basura de libros, donde realmente no ayudaban. Como sea, creo que me crejé una cuenta de Wattpad o Wittpad, como se diga. Y ahí publicaré un libro, como realmente sobrevivir. Y bueno, no tengo nada más que decir, a decir verdad. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!